No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. En el mundo de la lucha libre existen luchadores que logran consagrarse como leyendas por su legado, hazañas o combates extraordinarios. El día de hoy repasaremos la carrera de una de las grandes leyendas vivientes del encordado mexicano. En este segundo capítulo de los misterios de la lucha libre. El día de hoy te presento que paso con Super Porky Brazo de Plata. Yo soy el héroe del distrito y aquí comenzamos. Todos conocemos a José Luis Alvarado Nieves, mejor conocido como el Brazo de Plata o Super Porky. Luchador mexicano el cual nació el 13 de marzo de 1963. Es el hijo de la leyenda del pancracio mexicano Shadito Cruz. Durante bastante tiempo fue uno de los luchadores más queridos en la lucha libre nacional. Participando en las máximas empresas de lucha libre en México, pero también de forma internacional. Es parte de una de las dinastías más importantes dentro del pancracio nacional, los Alvarado. Además de ser el padre de Psycho Clown, de Máximo, de Goyacon y de Muñeca de Plata. El Brazo de Plata junto con sus hermanos formaron una de las facciones más importantes en la lucha libre. Los Brazos. Una facción que se caracterizaba por su rudeza, por su técnica pasión en las distintas arenas del país. Fueron pieza fundamental en el histórico toreo de cuatro caminos. Además de ser parte de la llamada y denominada lucha del siglo. En donde se enfrentaron a sus archirrivales, los villanos. Una lucha histórica que se culminó con la derrota de los brazos. Teniendo que quitarse las máscaras al término de la contienda. Una lucha que ha sido catalogada como una de las mejores luchas de apuestas de todos los tiempos. Incluso el Brazo de Plata es de los pocos luchadores que ha participado en las denominadas luchas de MMA. O artes marciales mixtas. Que para ese tiempo las llamaban vale todo. En donde logró conseguir varias victorias sorprendentes. Quien conoce de cerca a Super Porky o al Brazo de Plata. Sabe que era demasiado bueno para los golpes. Super Porky participó en las dos máximas empresas del territorio mexicano. En AAA y en la serie estable. En donde en ambas consiguió colocarse como uno de los luchadores más queridos. A pesar de su condición física. Fue un tremendo luchador. Caracterizado por su estilo recio. Y una combinación de técnica con carisma arriba del ring. Su popularidad aumentó en la década de los 90's y en el 2000. El Brazo de Plata tuvo todo lo que un luchador podía tener. Reconocimiento, el respeto, campeonatos, dinero, el éxito. Y una gran proyección en cualquier empresa en donde él se quisiera presentar. Es un luchador sumamente popular en los Estados Unidos y en Japón. Además también participó en las mejores empresas alrededor del mundo. Incluso tuvo algunas participaciones especiales con WWE. Es considerado por muchos como una verdadera leyenda viviente de los cuadriláteros mexicanos. Y uno de los máximos exponentes de la lucha libre profesional. Por esta razón muchos se preguntaron por qué de repente dejó de estar activo arriba de los encordados. ¿Qué es lo que realmente sucedió que había sucedido? La respuesta es que desafortunadamente el Brazo de Plata ha tenido como la mayoría de los luchadores varias lesiones. A lo largo de su gran trayectoria. Aunado con el sobrepeso que mantenía lo terminaron por obligar a retirarse del ring. Pero también ha contado en múltiples ocasiones, en múltiples entrevistas. Que mantenía serios problemas de adicciones. Que terminaron por hacer que su carrera fuera mucho más corta de lo que él tenía planeado. Al igual que como muchos luchadores veteranos no le tomó el tiempo a ahorrar su dinero para cuando llegara el tiempo del retiro. En una entrevista con Maslucha también mencionó que fue estafado totalmente. Perdiendo su dinero, propiedades y todo lo que con tanto esfuerzo había construido. Lamentablemente o tristemente en la actualidad el Brazo de Plata ha estado luchando para mejorar su calidad de vida. Ya que también tiene como último deseo tener un último combate y retirarse de los cuadriláteros. Por lo menos con una última lucha. Y agradecerle un poco a todo el público, a toda la afición que lo ha seguido durante años. Una triste historia más de una de las grandes leyendas de la lucha libre profesional. Pero como él dice sirve de ejemplo para los luchadores jóvenes. Y para que se haga una gran reflexión de vida. Hoy puedes estar en lo más alto, pero mañana puedes caer rápidamente. Y perder todo lo que durante años has construido, has hecho con tu vida. Un solo error puede ser la diferencia. En la actualidad se mantiene vendiendo diferentes cosas en la Ciudad de México. Mediante Facebook también vende sus máscaras, playeras originales, artículos especiales de Brazo de Plata. Pero esto es lo que realmente sucedió con el Brazo de Plata con Super Porky. Esta es la triste historia que tuvo que enfrentar uno de los máximos exponentes de la lucha libre profesional. Si tienes la oportunidad de apoyarlo te dejo el link de su página de Facebook para que vayas y compres algún producto oficial. Por último me gustaría que me dejaras en la caja de los comentarios cuál es el momento que más recuerdas del Brazo de Plata o Super Porky. Si te gustó este video dale like y compártelo con todos tus amigos. No olvides seguirme en todas mis redes sociales oficiales como Facebook, Twitter e Instagram. En donde siempre hay contenido especial y exclusivo para todos ustedes. ¿Qué estás esperando para suscribirte y activar la campana de notificaciones? Para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal. Si tú lo que quieres es estar informado sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. ¿Qué estás esperando para visitar? www.luchacentral.com Yo soy el héroe del distrito y nos vemos en la próxima caída.